¿Sabes qué estudia la física? La física es una ciencia que trata de explicar los fenómenos que ocurren en el universo y de los cuales formamos parte. De manera particular, estudia aquellos fenómenos que no implican cambios en la composición de la materia, a diferencia de la química, que estudia fenómenos en los que la materia sufre transformaciones en su estructura interna. Su estudio formal se remonta a los antiguos griegos, quienes trataron de explicar el origen de las cosas y el movimiento de los planetas, entre muchas otras. Sin embargo, el desarrollo de la física se debe a muchos investigadores y científicos, quienes con sus aportaciones establecieron las bases que han permitido el enorme desarrollo tecnológico con el que contamos hoy en día, y del cual somos testigos. ¿Sabes qué estudia la física? La investigación del método científico les permite probar la validez de sus postulados. Para ello, experimentan modificando las distintas variables involucradas en cada caso de estudio, hasta que logran desechar o comprobar las hipótesis planteadas durante el proceso de investigación. Si una hipótesis es validada de manera exhaustiva a través de la investigación y es aceptada por la comunidad científica, se convierte en una teoría, la cual puede contener uno o más postulados. No obstante, una teoría no representa la verdad absoluta, está sujeta a nuevos descubrimientos, por lo que puede sufrir modificaciones conforme avanza el conocimiento. En algunos casos se encuentran reglas invariables que, dentro de ciertos límites, rigen el fenómeno M-Studio. Entonces, las conclusiones de dicha investigación se resumen en un enunciado denominado ley, el cual expresa las condiciones en las que se produce dicho fenómeno. Las leyes científicas suelen expresarse mediante una relación matemática. En este curso estudiarás algunas de ellas. Incluso, aplicando el método científico, puedes comprobar alguna ley física. Para ello, puedes construir un dispositivo con un resorte y una regla graduada. Además, necesitarás algunas pesas u objetos cuya masa sea conocida. Si lo consideras conveniente, puedes fabricar o conseguir un dinamómetro para realizar el experimento. Cuando tengas listo tu equipo, coloca objetos cuya masa sea conocida y registra en una tabla el alargamiento que experimenta el resorte con cada uno. Grafica los valores que registraste en la tabla, colocando en el eje de las abscisas el alargamiento y en el eje de las ordenadas los valores de las masas que colocaste. Consulta en tus materiales de geometría analítica la fórmula de la pendiente de una recta y calcula la pendiente de la recta que trazaste. Ahora, divide el valor de la masa, representado por la letra F, entre el alargamiento que sufrió el resorte, representado por la letra L, y registra los resultados. Compara el valor de la pendiente de la recta con los datos que obtuviste en el paso anterior y analiza la relación que existe entre ellos. ¿Sabes a qué ley física corresponde el experimento que realizaste? Elabora un reporte que incluya tus observaciones, hipótesis, los cálculos que realizaste, y tus conclusiones resumidas en un enunciado que explique el comportamiento del resorte. Comparte tus experiencias y resultados con tus compañeros. Y propongan otros experimentos con los que puedan estudiar otras leyes de la física. Y si tuviste algunas dificultades al realizar tu experimento, no te preocupes, hay cientos de casos en los que los científicos han trabajado durante años en proyectos, y que finalmente no han dado los resultados esperados. Pero en la medida que reflexiones sobre los fenómenos que ocurren en tu entorno, el trabajo que realices en el salón de clases tendrá un mayor sentido. ¡Suscríbete al canal!